¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá cocinando en vivo desde el Jumbo del Alto Las Condes con frutos del Maipo para traerles otra receta más con salteado mediterráneo El día de hoy vamos a preparar una receta de pollo mediterráneo con todos sus componentes, pero clásicos de la misma gastronomía albahaca, queso de cabra, aceite de oliva, las verduras que son fundamentales para este tipo de cocina El día de hoy vamos a usar un pollo que lo tenemos marinando de la noche anterior, idealmente En mi caso hice un puré de ajo confitado que básicamente es dejar los dientes de ajos pelados a baja temperatura en aceite para que después se deshagan Ese mismo puré lo pueden usar ustedes para marinar junto a un poco de soya, un poco de salmuera y que todas las carnes más magras, como algunos pescados o el pollo absorban los sabores y después sean más ricos al momento de cocinar sobre todo la pechuga, que tiende mucho a secarse, muy fácilmente entonces esto es una solución para que no quede así Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro salteado mediterráneo y tirarlo directo desde el congelador hasta el sartén y que suene Este es el sonido magistral que tiene que tener Miren chiquito Me va maravilloso De repente algunos chicos con las mismas redes sociales me decían, oye Max, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que estemos cocinando con congelado o con frutas o con verduras frescas? En este caso y en particular con frutos del maipo la grasa que tiene es que el mismo productor pasa la planta de frutos del maipo directamente a tu congelador entonces la fruta, o la verdura en este caso nunca alcanza a pasar por un proceso de oxidación o por un proceso de fermentación asegurándonos la máxima calidad en este caso Entonces chiquillos, para seguir contándoles un poco más de la receta yo voy a estar haciendo acá un poco de estofado digamos estar esperando que las mismas verduras suelten su jugo para que después las incorporemos con el mismo pollo marinado y que finalmente tengamos todos los sabores de la cocina mediterránea verduras, que es indiscutible aceite de oliva, el pollo marinado queso de cabra, albahaca y aceitunas chiquillos yo les voy a dar un toque a esto de aceite de oliva clásico de la cocina mediterránea unos toques de sal voy a hacer una pizca que también eso va a ayudar a que suelten más jugos aún y un poco de pimienta o merqueno en este caso siempre rico un toquecito un poco más astringente en este caso yo en este caso decidí marinar el pollo en ajo porque es un sabor pero que el pollo se va muy bien con el ajo y como el saltado mediterráneo tiene cebolla, pimentones de colores zapallito italiano hace un juego pero maravilloso tal como la cocina mediterránea, como les venía contando miren chiquillos si se fijan esto tiene un brillo muy bonito eso quiere decir que estamos trabajando también con un producto muy fresco tal como les decía antes ¿se fijan? entonces ya cuando le doy un golpe de calor y esto empieza a soltar su jugo empieza a ser un braseado lo vamos a dejar de lado para empezar también a cocinar nuestro pollo acá lo que vamos a conseguir es saltearlo un poco es decir que se selle y finalmente que se termine de cocinar con el mismo jugo del saltado mediterráneo eso también va a permitir que se nos seque menos y que tenga más textura y más sabor para este pollo que como les contaba lo mariné en un poco de salsa de soya y en puré de ajo para que tenga un sabor bien bien intenso simplemente lo voy a dorar un rato unos 4 o 5 minutos, no más que eso para después combinar todos los elementos del saltado mediterráneo y poder montarlo con albahaca, con queso de cabra y con aceitunas frescas ¿qué te parece? un toquecito, una pizca ¿acá no tenemos nada? no, estamos bien súper importante también que escojan siempre una buena carne, una buena materia prima al momento de cocinar porque eso también va a afectar directamente en el resultado final entre más fresco claramente mejor pero no todos se nos toman la molestia de elegir bien sus productos es un dato pero ancestral así que chiquillo yo voy a seguir cocinando este pollo mientras tanto voy a cortar en chifonade las hojas de albahaca para el montaje final chifonade básicamente es tomar las hojas de albahaca una tras otra ¿no es cierto? y las vamos a enrollar como haciendo un pequeño cucurucho y con la ayuda de mi cuchillo voy a doblarlas como una especie de saco de dormir y voy cortando así voy a terminar con muchas hebras de albahaca recién fresca, picada así voy adelantando la preparación mientras esto se cocina y ahora vamos a empezar a incorporar todo nuestro salteo mediterráneo compadre mira bello muy bello y ya que tenemos nuestras verduras vamos a incorporar todo junto esto ya se llama un braseado o un estofado quizás que en el fondo los mismos jugos de nuestra preparación se empiezan a incorporar todas juntas y que se cocinen de manera homogénea te fijáis todos los sabores se harán impregnando y si claro pueden guardar los huesos del pollo en este caso saltearlos con un poco de cebolla agregarle vino blanco y agua te queda un caldo pero espectacular es el secreto creo que de las cocinas un buen fondo mucho sabor se fijan aún está rosado así que vamos a esperar que se termine cocinando maravilla acá no estamos usando tapa pero si quieren en sus casas pueden usarlo porque siempre la tapa va a preservar también la temperatura y la humedad y eso también va a permitir que no se nos reseque nuestra preparación súper importante voy a agregarle las aceitunas de huesa que también va a suelta mucho sabor ¿no es cierto? si ustedes también quieren picarlas en rodajas pueden hacerlo a mi me gusta entera la aceituna sin hueso porque así te da una sensación de que revienta el lado que te suelta mucho los sabores como una pequeña sorpresa dentro del plato ¿te fijas? entonces vamos a incorporar todo todo súper bien y ahora a esperar un ratito hasta que esto esté completamente cocido vamos a terminar de cortar nuestras hojas de albahaca súper frescas perfecto entonces chiquillos ya vamos a empezar a montar los platos para todos ustedes súper sencillo súper simple vamos a tomar todos los elementos las verduras las aceitunas si se fijan hay mucho color en el plato yo no creo que me quede tan líquido el plato así que voy a ir tomando un poco de acá voy a ir sirviendo esto que caiga que caiga la albahaca fresca y por supuesto el queso de cabra que yo ya tengo rallado de antes un poquito más un poquito más gracias 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 Gracias.